Una mujer se comprometió a salvar la vida de su marido, que sufría serios fallos renales, donándole uno de sus riñones. Ahora, tras enterarse de que ha sido engañada con otra, le reclama el órgano que le fue trasplantado en el año 2009 Andy Lam sufría fallos renales y solo podría alargar su vida mediante sesiones diarias de diálisis, hasta que su mujer, Samantha, se ofreció a donarle uno de sus riñones. Fue entonces cuando Samantha, de 41 años, se sometió a intenso proceso de adelgazamiento el que perdió un total de 19 kilos. De esta forma se preparó para la operación, que fue realizada con éxito en octubre de 2009, según informa el diario The Daily Mail. La pareja fue grabada para un programa de la cadena BBC, donde se mostraba la increíble muestra de amor que Samantha había realizado con su marido. Sin embargo, no continuaron siendo una pareja feliz después de trasplante. Tres años después de la operación que le salvó la vida a Adam, se divorciaron. El motivo, Samantha descubrió a su marido engañándola en agosto de 2012. Samantha insiste en que su marido empezó a tener relaciones con una de sus amigas, una acusación que Adam se centra en negar, aunque recogiera sus pertenencias, incluida la televisión y el equipo de música, del hogar que compartían mientras Samantha trabajaba de noche. La pareja, David Bridge, Inglaterra, se conoció cuando trabajaban como conductores de ambulancia privados y empezaron a salir en 2004. Él tenía hijos, fruto de una relación anterior, y quería estar allí para ellos, afirma Samantha, que ahora se arrepiente de haberle donado el riñón a su marido, y desea que se lo devuelva, para donárselo a una persona que lo necesite más que él. Si pudiera volver atrás, a la operación, nunca le habría donado el riñón. Le odio, si pudiera, se lo quitaría y se lo daría a otra persona. Adam, quien desmiente tener una relación con la amiga de su mujer declara que nunca quiso que su mujer le donase el órgano porque era un gran riesgo, pero ella insistió y siempre le deberé mi vida. Siempre la he querido, pero nuestra relación no funciona. Hemos tenido grandes problemas y nunca llegué a gustarle a su familia.